¡Muy buenas a todos gente! Maquiñet, bienvenidos a Ñet vs Machacasaurio Gente, he hecho algo mal He hecho algo mal Y la verdad es que estoy Bastante arrepentido, hace como 3 semanas Le propuse a Machaca Hacer un combate de VGC Por la novedad y tal, y salió todo bien Hace un par de semanas Tocó singles Fui con un equipo bastante defensivo Eso no es esto, creerme Sino muy, muy, muy Defensivo Y Machaca lloró un poquito La semana pasada volvimos con VGC Y Machaca lloró ya lo más grande Así que me arrepiento De haber hecho a Machaca llorar Obviamente está mal Y... Cuando haces algo malo le pidas el gustillo gente Así que hoy también vamos a hacer llorar al señor Machacasaurio, gente, hoy toca Combate de singles nuevamente Así que hoy voy con un equipo Totalmente ofensivo Es una máquina de matar, vale No es mi equipo ni mucho menos, vale Sino que esta vez También me lo ha dejado un B Ahora es ofensivo No, lo siguiente Así que a ver que sale de aquí Gente, vamos al combate contra Machaca Vamos para allá Muy bien gente Pues aquí estamos A ver, lleva a Sarina Sí, Silvali Que a saber de qué tipo es Lleva a Mega Metagross Ojito con ese Pokémon Hydraigon Toxapexi Tapu Koko Vale Vale, creo que esa harina Tiene giro rápido Si tiene giro rápido Obviamente me puede quitar la trampa roca Aún así voy a empezar con Mamoswine Gente Vamos con Mamoswine ¿Tiene para meter rocas él? Eh, no Pero Toxapex Quita la porquería Vale Y Cartana A ver Machaquín, machaquín ¿Qué equipo me saca? Sarina la verdad Es que Ni la he probado Ni la he visto Así que no sé Qué puede hacer ese bicho Me da miedo Porque no sé qué puede hacer ese bicho Vale Eh, ok Pues Podemos empezar a darle caña Gente Lo primero es meter la trampa roca Y después Lo que salga, gente ¿Con quién empezará él? Pues probablemente Con Metagross Si sabe que voy a empezar con Mamoswine Pero no lo sé No lo sé, gente Miedo me da Vamos para allá Contra el señor Machaquín A ver qué sale hoy, gente De momento vamos ganando Vamos 2-1 Que pudimos remontar la semana pasada Pero hoy, pues ni idea Vale Entra Mamoswine Y él mete a Charraco Ojito, eh Vale Yo creo que lo va a retirar Yo creo que lo va a retirar Lo bueno es que Tiene dos Pokémon débiles Sí Yo creo que va a meter a Metagross Yo creo O me mete el lanzallamas Una de dos Así que voy con trampa roca Creo que va a meter a Metagross Por lo que tirar un terremoto Puede que incluso sea buena idea Pero Charraco puede tener Lanzallamas Así que También sería buena idea tirar el lanzallamas Pero no sé qué hará, gente Ni siquiera qué objeto tendrá este Charraco Si tiene la Scarf Mal asunto Contra Cartana Mal asunto Vale Viene llamarada Uh Ojito, eh Vale Se está salta la banda Focus Obviamente Le metemos la roca Ahí está Podríamos ir con Canto Helado Pero qué hará él Cambiará a Metagross O dejará a Charraco Yo creo Que Sabe que voy a tirar el Canto Helado Para quitarle algo de vida Por la prioridad Y dirá Meto a Metagross Y así paramos ese Canto Helado No me quitará tanta vida Como a Charraco Entonces Podría yo aquí tirar el Terremoto Pero claro Si se queda Me tumba Obviamente Aquí es que es un 50% Un 50-50 Gente Vamos con Terremoto Ah Se queda Me ha caído a Canto Helado Lo he dicho Un 50-50 Vale Cambiamos Tiene que entrar ahora Yo creo que Se ha quedado encerrado En el Llamarada Por lo que debería Entrar Tapufini Debería entrar Tapufini O debería entrar Greninja Uno de dos Aquí metemos gente Greninja o Tapufini Greninja con Rayo Hielo A ver porque aquí la podemos cagar mucho Puede entrar Tapufini Que él cambia a Metagross O Greninja Tirar el Pulso Unbrillo Que él cambia a Metagross A ver Greninja Aguanta bien Aguanta bien El Llamarada Y a quien metería él A ver Toxapex Toxapex Probablemente Probablemente entre Toxapex Gente Toxapex Hydraigon A ver Lucha Que pasa Ya estamos con Lag Que asco De verdad A quien Va a meter Vamos a ir con Pulso Unbrillo Porque creo que va a meter a Metagross O Toxapex En su defecto O Metagross O Toxapex En su defecto Vamos con Pulso Unbrillo Va Retira Charraco Bien Creo que va a entrar Toxapex Toxapex Tiner Eso Toxapex Ahí está Vale Pues se come el Pulso Unbrillo Y no sé cuánto le quitará La Trampa Roca Si quiere quitar un poquito A ver El Pulso Unbrillo Por favor Mate la mitad de la vida Ni de coña Vamos Trae Lodo Negro Vale Vale A ver A ver A ver A ver Pokémon Creo que El problema es el escaldar Diría que Magnethon Porque claro Me quema Cartana Y la liamos Gente La liamos bastante Me quema Cartana Y la liamos mucho Igual hay que cambiar Hay que meter a Magnethon Lo retirará Este Pokémon No suele tener Tierra Viva Escaldar Sí Pero a ver Escaldar Imagino que me quemará ¿No? Bueno no Es Machaca ¿Qué me va a quemar? Es Machaca Machaca No quede más gente Vale Recupera Vida con el Lodo Negro Lo va a retirar Obviamente Y va a meter a Va a meter a No lo sé Así que vamos con el Volteo Cambio Lucha Volteo Cambio Es que no sé a quién va a meter Ah vale O sea Bunker Ok Vale Volteo Cambio Se protege Ahora sabe Qué voy a hacer Lo cual Pues no me mola Vale No podemos tocarlo Por la parte Física Si no Nos envenenamos Y mal asunto Bueno Cartana Sí Porque Cartana Nos envenena Pero el resto No sé O sea El resto Sí Así que Este combate Este combate Se ha venido Machaca Machaca Se ha venido Fuertoteo Y es gente Quimera Ese es Silvali Pero qué tipo es Eso es Eso es tipo tierra Gente Volteo cambio No afecta Vale Silvali Tipo tierra Eh no Lucha no Pokémon Tapufini Tiene que entrar Tapufini Y Que tiramos Surf O Tiramos Fuerza lunar El fuerza lunar Se Se potencia Pero Hay que ver Bien a quién Va a cambiar Eh Me imagino Que mete la terremoto O algo así ¿No? Bueno no ha pegado Para la parte especial Bueno no lo sé Cómo ha pegado Colmillo Y no ha pegado Para la parte física ¿Por qué mete Colmillo Y no ha predecido Un cambio Ha parecido Que no me iba a ir Yo En serio Habría aparecido Un poder oculto Hielo Quizá Quizá Sí Quizá Quizá eso Vale a ver Eh Toxavex No creo Que entre Aunque puede Entrar Tranquilísimamente Bien Eh gente Toxavex Puede entrar Muy pero que Muy bien Por lo que Vamos a probar A tirar O incluso Meter a Cartana No eso ha arriesgado Cartana hay que Reservarlo Pero que Muy bien Vamos con un Fuerza Lunar Que va potenciado Porque no creo Que deje A A Silvali Si lo deja Mira Estaría jugando Muy raro Hoy Señor Machaca Así que Ni idea Gente Ni idea Vamos Chacín ¿Qué vas a hacer? Sorpréndeme Machaquín Está pensando ¿Eh? Machaquín Hoy no quiere perder Lo retira Y mete a Toxavex ¿No? No ¿La Juani? What the fuck? Ah vale Sarina Se llama Sarina ¿Verdad? La verdad es que No sé ni cómo se llama Vale Le cae en Fuerza Lunar Imagino que meterá El giro rápido O que me pegará Con Algo de planta Para tumbarme Así que Pues quizá Meter a Pinsir No sería mala idea ¿Eh? Metemos a Pinsir El problema Es que saldría El Toxavex Se protege Y me envenena Pero en un principio Pinsir es quien mejor Aguantaría el golpe De la Juani O incluso Cartana 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 Vale Le va a tirar Giro rápido Eso está claro Entra Cartana Giro rápido Vale Se quita la trampa Roca No podemos volver A meterla Pero bueno Eh A ver Machaca ¿A quién vas a meter? ¿A quién vas a meter? Machaca ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A Silvali ¿No? A Charraco Podría ser A ver Creo que voy a tirarle Algo de bicho Quizá No sé si este Pokémon Tiene algo de bicho ¿No? Quizá tenga tijera X A lo mejor No lo sé ¿A quién puede meter Machaca? Lo mismo Y mete a Tapu No Sería arriesgado Meter a Coco A ver Hay que arriesgárselo gente Creo que me voy a arriesgar Ya que a ese Pokémon Le queda poquita vida Que es poco eficaz El ojo aguda Iba a decir Metérmelo al golpe crítico Pero por ejemplo Un cuerno El resto son neutros Pero un cuerno certero Quizá Haga pupa Tiene de potencia 70 Una espada santa Quizá Yo es que estoy por ir Con hoja aguda No sé qué va a hacer él No sé qué va a hacer No sé qué va a hacer ¿A quién cambiaría? ¿A quién cambiaría? Yo creo que Metagross Es la opción más acertada Así que un Tajo Unbrío Vamos con Tajo Unbrío O meta Metagross Ah no Deja al bicho este A la Juani ¿Por qué deja a ese bicho? ¿Por qué tiene Cajo Aventado? ¿Y por qué tiene síntesis? Ok Ok Machaca Ok Ok Vale O sea que ese bicho Tiene síntesis Tiene giro rápido Y qué más tiene ese bicho Vale Hay que cambiar de Pokémon Y hay que meter al Pinsir Ahora sí que sí gente Hay que meter al señor Pinsir Vale Hay que ver ahora Porque creo que va a entrar Patada tropical No es muy eficaz La niebla se disipa Vale A ver Mega evolución Y danza espada Imagino que lo retirará Lo va a retirar Porque si no sabe Que le puede caer un ataque rápido Tipo volador O un retribución Tipo volador O algo así Ahora sigamos con danza espada A ver Ahora lo más exato por su parte Sería retirarlo Y meter a Hombre Charraco con el Yamarada Al ser Scarf Puede hacer Pupa Charraco también podría hacer Pupa Retirada Juani Creo que va a meter a Charraco O Charraco No Toxapes Vale Yo creo que hubiese metido Al Charraco Gente Por lo menos Para acojonarme Ha metido a Toxapes Evolucionamos Metemos el danza espada Vale No sé que puede ser Que meta escaldar Ahora O mete escaldar O mete Bunker Si mete bunker Metir otro danza espada Si mete escaldar Pues esperemos Que no me queme ¿Qué creéis que va a hacer El señor Machaca La gente Hombre Con el terremoto En principio Vale Ha metido el escaldar Gente No ha metido el bunker Ha metido el escaldar Tumbalo con ese terremoto Que no creo que lo tumbe Sí que lo tumba Sí señor Vamos Porque esa vez Se ha caído Joder No sé que potencia Tiene Megapinsir Es la primera vez Que utiliza Megapinsir De hecho Sé que con el ataque rápido Que está muy roto Y con el retribución También También Pero el terremoto No me lo esperaba Tanto O puede ser Que lleve los En defensa especial O algo así Tapu Hostia Este Pokémon También es bastante Rápido Es más rápido Que Que Megapinsir Fijo Y con el Ataque rápido No lo tumbamos Ni de coña No sé quién es más rápido Si Megapinsir O Datos Velocidad 172 O sea Unos 300 No sé qué velocidad Tiene Megapinsir Quizá Kartana Sea una buena idea A ver Machaca Yo creo que me va a meter El rayo O sea Yo creo que está claro Que me va a meter Un rayo O algo así Kartana podría aguantarlo Incluso Magnezón Pero Que poder oculto tendrá Hielo o fuego Vamos con Magnezón Va Vamos con Magnezón Si tengo que perder A alguien Entre Kartana y Magnezón Prefiero perder A Magneton, me va a caer un rayo Eso está clarísimo Rayo, ahí está Sé que Tampucoco es muy rápido Vaya hostia, me ha dado Vale, me tumba el Magneton Y no tengo a nadie más rápido que Tampucoco Foco Resplandor, va Rayo es más rápido que yo Pues lo llevo con la Scarf, ¿eh, gente? Lo llevo con la Scarf A ver Cartana, Cuerno Certero Vamos con Cartana El problema es que el Cuerno Certero es neutro Los otros dos son Poco eficaces El Ojo Abuda también es neutro Y probablemente meta a Sarina Probablemente meta a Sarina Así que Que no sé quién va a meter Lo mismo y mete al Silbali A ver, Cuerno Certero Retira Tapu hostia Vale, y mete a Silbali, ¿no? La Juani no, Sarina Vale, maldita Sarina, gente ¿What? Ah, vale El Cuerno Certero Vale, pues le hemos quitado mucha vida Somos más rápidos Así que yo creo que de otro Cuerno Certero Debería caer Vamos a terminar muy dañados Por culpa del Casco Dentado Pero de otro Cuerno Certero Cae Imagino que la retirará O que meterá el Sintesi Una de dos Por si aguanta el golpe Pero yo espero que no lo aguante Va, salta un crítico o algo Crítico, 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 crítico Bien ¡Uh, crítico! ¡Sí, señor! Madre mía, manchaca tiene que estar llorando ahora mismo Pero llorando, llorando Vale, 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 vale Bien, bien, bien O sea, pide un crítico y me lo da el juego Bien Nos llevamos bien, nos llevamos bien Si pido ganar la partida también me la daría O eso ya mucho pedí Vale Señor machaquín ¿Qué vas a hacer ahora, chaval? A ver, a ver Cartana, eh Mi salvación en este combate ¡Ah! Aquí llega el problema de Cartana El señor Charraco Aquí llega el señor Charraco Problema de Cartana Tapufini, please Tapufini, please Sálvame de Charraco Me voy a meter un Yamarada Eh, más rápido Charraco El problema es que no sé si es Scarf o es Specs Eso es lo que no sé Eso es lo que no sé Porque el Yamarada, obviamente A... A... Al Jabalí Vamos, guay Le quita muchísima vida, obvio Por el tipo de hielo Y a este me lo tumbaría Porque la defensa especial que tiene es que es de papel Y... Tiene 37 defensa especial Y que planta... A cero Lo que es un por cuatro Y con este pues no sé qué va a hacer Yamarada A mí me quitará... Muy poco No es muy eficaz Eh... No pierde vida Así que... Vidafera no lleva Chaleco Asalto Podría ser O Chaleco Asalto O Scarf o Specs Es como le gusta al señor Machaca Tener a... Tener a Heidreigon Así que a ver Lo estoy por buscar en un momento La velocidad de Mega Pinsir Que no va a ser más rápido que Coco ni de Chiripa Aquí llega su señor Mega Metagross Vale Metagross 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 tiene que O sea, si fuerza luna no... A él no... No lo hace ni con ni coquillas A ver, Metagross Metagross tiene que Sucundir Ante Ante A Cartana no debería quitarle mucho, ¿no? Va a ir con Puño Bala Espero que no vaya con Terremoto Por favor, que no vaya con Terremoto 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 Activa la Mega Piedra Puño Meteoro Puño Meteoro Deberíamos aguantarlo Somos a cero Creo que caemos del Puño Bala O espero que no tenga Puño Bala Venga, va Pertana Ánimo Y también ese... Mega Metagross Pero imagino que lo retiraré Que me trae el Charraco Y que el Tanjumbrío Pues no lo va a debilitar Pero con un Espada Santa Tampoco le hacía mucho Al Metagross Neutro ese movimiento, creo Un mal asunto Un mal asunto Puño Bala Por favor, que no me debilite Que no me debilite Aunque creo que lo va a hacer Pero que no me debilite Que ha quedado un simple PS No Vale, vamos a probar con Greninja Pero... Poquito tengo que hacer ahora, eh Kartana era yo creo que mi salvación Y encima... ¡Ah! Un maldito Tapu Koko Tapu Koko se frunge todo mi equipo Gente, vamos con el Poder Z Y vamos con Hidrovórtice Abisal Retira a Maquinote Y entra al Tapu Koko, ¿no? ¿Charraco? Eso es porque... Eso es porque lo lleva Scar Lo lleva Scar, gente Lo lleva Scar, entonces Si no, no mete... ¡Oh! ¡Chaleco a salto! Si no, no mete al Charraco Ni de lejos Es Scar, entonces Vale, este movimiento No lo va a tumbar Ni siquiera va a quitarle La mitad de la vida No le ha quitado ni la mitad de la vida Se disipa la niebla Hemos gastado tontamente Ese movimiento Z Y yo metería al Tapu Koko Yo metería al Tapu Koko Yo metería al Tapu Koko Me va a caer un Cometa Draco Es que si no, ¿por qué mete a Greninja? A Charraco A Hidraigón Vamos con Vamos con Tapu Fini No sé, pero esto me ha dejado loquísimo Gente Es Scarf Tiene... Sí, es Scarf Tiene de vuelta Es Scarf Así que ahora mete a A Metagross Mete a Metagross Y... O a Koko 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 y Finikita Claro Koko y Finikita Vale, a ver Tapu Fini no va a aguantar el ataque de Koko Por mucha vida que tenga Y mucha defensa Física que tenga No tiene defensa especial Tiene defensa física O sea, los CESO Tiene defensa física Eh... Surf o Fuerza Lunar Pues... Al no estar en el campo Los dos son neutros Mmm... Que tiene más potencia Surf o Fuerza Lunar Surf tiene 90 No, Fuerza Lunar tiene 80 95 Fuerza Lunar Fuerza Lunar, gente Pero... No Remata Tapu Koko Remata Rayo Sí ¡Ay! Maldito Koko, gente Se hace todo el equipo El cabroncete A ver Pinsir Con ataque rápido Y que se agreninja No, porque tiene el ida y vuelta No, porque tiene el ida y vuelta Ah, que cabroncete Vamos con terremoto Por si acaso lo llevamos de esto Nah, rayo Pues nada, gente Destrucción del señor Machaca Suipeo de Koko Koko es mucho Koko Ahí donde lo veis Ese cabroncete Pega hostias como pan, eh Y hoy, pues Se hace el combate No siempre se gana, gente Vamos a probar por curiosidad Suriken de agua Imagina que saltan 5 golpes críticos Pero vamos, ni de coña Suriken de agua No pega mal, pero... Eso es un crítico Vamos, Greninja Vamos, Greninja 3 No Ah, que rabia Pues nada, gente Fin del combate Una pena Contra Machaca no se puede jugar tan, tan ofensivo Hay que llevar varias murallas Porque si no, Machaca Es que te destroza, cabroncete Así que... Oye, 4-0 es una señora paliza, eh Madre mía, Machaca El próximo día va a ver tu chaval En fin, gente 2-2 en el marcador La cosa se pone bastante tensa No quiero guardar el último combate Y sí, quiero continuar La cosa se pone tensa, gente 2-2 en el marcador Lo cual hace que esto coja Coja ya ritmillo, gente Llegamos ya 4 jornadas 2-2 en el marcador Estamos en empate Así que... El próximo día espero que esté ya el PokeBanko Y ya poder darle su merecido al señor Machaca Con nuestro queridísimo Charizard X Así que, gente Un poquito más por hoy Si os ha gustado el combate contra Machaca Le podéis dar a like Dejad un buen comentario Suscribiros al canal si todavía no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo, gente Adiós Chau